hola amiguitos y aquí estoy con mi loro australiano que se llama lucas y se cargó amarillito acá se nota amarillo pero acá no está amarillo yo no quiero mucho mi loro, mi lorito precioso, amarillito que me compraron en el 2014 y hasta ahorita sigue vivo bueno les voy a hacer un ejemplo, pero que no se vaya ahí, esto es libre mi abueloro no te moleste conmigo, mira que te estoy haciendo la buena por favor un rato vuelvo, mi gallo tal vez si fuera les voy a mostrar ahorita mi gallo si puedo sacar porque mi gallo me va a quedar, me va a pegar pero no importa, no cosa que, ahorita en un rato de regreso si acá estoy con mi gallo, mi gallo malcriado que me maltrata toda la vida bueno toda la vida, no, es que yo lo compre ya si una gallo, si, dime que si, dime que si mira ese en el gallo, mírame ¿qué es eso? me están grabando no quiero que me graben por favor, soy miedoso un rato de silencio un rato de silencio me voy a llencio me voy a llencio me lleno la paloma que la irve ya no quiero tengo miedo, mucho miedo ya no aguanto ya no quiero ya me pego este semilluero Bueno, ya amigos, conmigo ya acabó todo Ahora vamos a ver si podemos traer otro animalito O podemos traer otro animal Bueno, creo que quise arrojar Bueno, a mí no me importa Yo como maíz y soy un gallo con cresta rojísimo Pero soy noble al final Tengo, mira, mi colita Tengo mi piquito, tengo mis ojitos Tengo mi pluma, pluma, pluma Bueno, y ella no canta porque mi hermano me pega mucho Gente fría, como ahorita ya, bueno, ya estamos seteando A partir del traje de neve o algo así A ver, verano Hola, dile, hola ¿Te asustaste? Si visteis una paloma O tal vez estornudando Ay, me pegaste sin la cara Bueno Chao, amiguitos de YouTube ¿Qué, no te quieres ir? No, también no me quiero ir Falta alguien más, también Hola, ya me voy, ya me voy, ya me voy Chao, amiguitos de YouTube Chao, chao, chao 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 Chao, amiguitos de YouTube Chao Chao, pa' de YouTube Chao ¡Suscríbete al canal!